Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Muy peligroso, muy buenas dinámicas y muy buenas individualidades. Prácticamente no hemos dejado Mazatlán tener oportunidades. Sí, un balón largo en nuestra espalda, pero un poco más. Entonces, defensivamente un poquito, un poquito no, bien sólidos en mi opinión, porque obvio que los otros también juegan y a veces parece que la exigencia es que los otros no tengan oportunidades. Y eso casi no existe en el fútbol. Hay que dar mérito, hay que saber quién está del otro lado, el entrenador que está del otro lado. Y por lo tanto, percibir lo bueno que hemos hecho en comparación con lo que pasó en el último partido en casa, que a nivel defensivo nos distraímos en algunos momentos. Y también por mérito del adversario, nos han hecho dos goles. Corregimos eso, se hablaba que, ah, que él tiene que trabajar. Trabajamos la defensa. Trabajamos la defensa todos los días, el ataque, el medio campo, todo lo trabajamos. No es por hacer más goles o menos goles que vamos a dejar de trabajar las líneas. Y después, ofensivamente, pues creo que incluso nos dejamos, podíamos haber marcado más unos goles. Pero contento por la actitud, contento por la solidez del equipo que demostró hoy. Quería dedicar esta victoria a Juan Escobar porque sentimos mucho su falta. El equipo sigue jugando, obviamente, pero es uno de los nuestros. Sentimos su falta en el día a día, su falta en el vestuario, su falta también dentro de la cancha. No es que sus colegas no lo estén haciendo bien, pero es uno de los nuestros. Y cuando nos falta uno de los nuestros en la unión que yo quiero en este grupo, pues echarnos de menos a Juan y dedicarle esta victoria bien como a la afición. Porque una vez más un ambiente muy bueno, una vez más momentos en que empujan el equipo y estas victorias y estos momentos son especialmente para ellos. Entonces continuamos a trabajar para darles algo que falta hace algún tiempo a este club y a este equipo. Entonces continuamos trabajando serio para eso, paso a paso. Y en relación al próximo partido, pues es un partido, me preguntaste si es una prueba para, me has dicho una prueba, ¿verdad? ¿Una prueba para ustedes o Cruz Azul? No, es un partido de Liga MX. La Liga está muy equilibrada, cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Entonces, Cruz Azul básicamente es el único que está casi con números perfectos, sin goles sufridos, con tres victorias. Pero estas cosas a veces cambian y vamos a intentar que todo el equipo les haga goles y que pueda ganar el partido. Ahora sabemos cómo se ha reforzado, la idea continúa, jugando muy bien y por lo tanto una prueba pues súper difícil, pero para los dos. No acepto que sea solo para uno. Es un partido equilibrado de dos muy buenos planteles y que tienen los dos, en mi opinión, una idea de juego muy bonita y muy positiva. Sí, te pregunto, saludamos a Adrián Amazonado de ESPN, en el alto terreno. Gracias, por acá, profesor, un gusto saludarte. Buenas noches. A mí me gustaría preguntarte si hoy sí te gustó tu equipo en la segunda parte, porque justo hablábamos en el último encuentro de esos errores. Le daba por ahí la impresión de que con el 2-0 al medio tiempo podría cambiar la dinámica. Hoy que hablaste con ellos en el entretiempo, para que no sucediera lo que ha pasado en otros países. Hola, Adrián. Sí, la película estaba casi igual, ¿no? Y yo les, incluso durante la semana y obviamente en el entretiempo, no paré de recordarles. Pero las cosas del fútbol son así, y te he dicho en el otro día. Una cosa que yo hablé muchísimo a ellos fue que el partido estaba peligroso y lejos de estar encerrado. Tal como hoy, un gol de Mazatlán vuelve a poner al equipo en el partido, su parte emocional crece, el equipo que sufre el gol o reacciona de inmediato puede sentir el impacto de ese gol. Entonces, ser más sólidos fue lo que les he dicho, y que sean más, no es serios porque ellos son muy serios. Y a veces vuelvo a decir, cuando nos hacen un gol parece que siempre es culpa de quien lo sufre. Y yo no acepto eso, porque del otro lado hay un equipo, del otro lado hay profesionales con valor, con calidad. Y muchas veces los goles son mérito de esos equipos. Entonces, lo que les he dicho es que la concentración y el foco no bajase, y que mejorar y progresar es aprender con los errores que hacemos. Eso es mejorar en tu vida y obviamente en el fútbol. Entonces, hoy les he dicho, está aquí el mismo escenario, no vamos a hacer la misma cosa. Aprendamos con lo que hemos hecho y vamos para adelante. Nada más que eso. Siguiente pregunta, saludamos a Eric Morales de Fox Deportes. Gracias. Hola, profesor. Acá. Hola. Justo en esa línea de los errores. Contra Chivas, en la primera jornada, primera jornada, viene de pretemporada, partió de visita. ¿Qué tiene que hacer el Toluca de Renato Paiva para justo no caer en esos, bueno, si se lo puede llamar, errores o en ese ritmo de juego, para ir a visitar el Estadio Azul contra un Cruz Azul, que lo acabas de decir bien, es prácticamente el equipo que tiene los números perfectos en la liga? ¿Qué aprendió Renato Paiva para jugar de visita ante un rival complicado en una cancha complicada? Pues aprendemos mucho, en especial del torneo anterior, ya que los números fuera no han sido tan buenos como esperábamos. Incluso empezamos muy mal, siguiendo algo que venía de atrás, yo he dicho eso, había muchos partidos sin ganar antes de mí, y eso continuó hasta un determinado momento, tal como el arco en cero, se hacían películas sobre eso, y de repente empezamos a tener arcos en cero y empezamos, y ganamos fuera. Obvio que no con los números que queríamos. Creo que pasa mucho por una cuestión de mentalidad, porque la idea de juego está ahí, tú la trabajas todos los días, y tienes que muchas veces o casi siempre percibir que del otro lado está un equipo, y que están 11 jugadores, que hay un árbitro, y que tienes por lo menos que intentar jugar, las intenciones tienen que estar ahí, jugar fuera como juegas en casa. Ahora obviamente nos falta algo que yo siempre digo que es súper importante, que es esta afición, y este escenario, y este ambiente que se genera aquí dentro. Pocos hay como este en México, perdónenme, pero es la verdad. Y esto, por cómo el estadio es hecho, te pone la gente encima, y después el ambiente que la afición hace. Entonces, vamos creciendo, vamos aprendiendo con los errores, y una cosa es segura, vamos a jugar ese partido con una mentalidad ganadora, porque la mentalidad tiene que estar ahí, hay que estar, pero la mentalidad después hay que ponerla en la cancha, no solamente en palabras, que esto de hablar es muy fácil, pero después ponerlo ahí en práctica es más difícil. Entonces, pasa por una cuestión de mentalidad, yo creo que es un clip, y estamos trabajando para que ese clip aparezca, y que mejoremos muchísimo los números fuera. Siguiente pregunta, saludamos a Víctor Valdés de Danegola, adelante Víctor. Gracias. ¿Qué tal, profe? Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Y en la conferencia pasada usted mencionó, yo sé perfectamente lo que piensan mis jugadores cuando van ganando 2-0. Hoy también iban ganando 2-0 en 45 minutos, no pasó lo mismo que contra Juárez, pero si nos pudiera decir algo, a lo mejor no todo, algo de lo que piensan los jugadores en esas circunstancias, y sobre todo en cómo hacer para que esos pensamientos se dirijan a mantener la ventaja y la creación. Gracias. No solamente mis jugadores, creo que la historia del fútbol está llena de equipos que generaron ventajas y de repente las han perdido, porque es una cuestión de mentalidad, y muchas veces es inconsciente, muchas veces no lo hacen porque sí o porque quieren. Aflojas un poquito más, el partido te da sensaciones que está fácil, y a veces no está. A veces hay una jugada, por ejemplo, el segundo gol de Juárez, el Fede podría tirar el balón fuera, tiró contra el adversario, y ha quedado solo el otro jugador de Juárez. A veces son detalles que después, cuando parece que hay un escenario a montarse, pues cuando pasa eso, cambia el escenario. Y es como te digo, no es solo de mis jugadores, es a veces del ser humano. Por eso yo digo que es una cuestión, como he dicho Adriana, de mentalidad. Estas mentalidades se trabajan, se generan todos los días, no solamente en el entretiempo del partido, esto es algo que tiene que venir de base, que tú tienes que cambiar, ni para mejor ni para peor, es lo que nosotros queremos. Entonces, un trabajo fuerte también del cuerpo técnico, con la ayuda de Antonio, el psicólogo, que hace un trabajo también extraordinario con los jugadores, que estamos todos trabajando en el mismo sentido, detectando los posibles problemas que puedan aparecer, no los que existen, los que pueden aparecer, porque tendremos nuestra profesión es de anticipar problemas, no de solucionarlos. Obvio, cuando ellos están, tienes que ir contra soluciones. Pero nada aquí de mágico, ni nada de eso. Yo creo mucho en esta, por eso hay equipos, hablé con los jugadores aún no, el ejemplo del Bayern de Leverkusen, que creo que ha sido el equipo en los últimos años que más goles ha hecho después de los 90 minutos. Tú siempre, cuando mirabas el resultado, no ves, decís, bueno, está para salir un gol de Leverkusen, y casi siempre salió. Y esto tiene que ver con estados de ánimo de un equipo, porque un equipo es un estado de ánimo, y es eso que estamos intentando trabajar. La técnica, la táctica, el físico y el psicológico son factores de rendimiento, que tienes que acoplarlos, no separarlos, exactamente al contrario, acoplarlos, y cuando ellos están en el mismo nivel, tu equipo rinde de una forma, pues, mucho mejor. Eso no tengo dudas ninguna. Pero para que esto funcione todo, algo mayor controla eso, que es el estado de ánimo. Es, por ejemplo, ser pesimista o optimista. Es entrar perdiendo en una cancha o ya con esa mentalidad de que voy a ganar y voy a hacer todo para ganar y sé que voy a conseguir ganar. Y eso diferencia muchas veces los equipos grandes de los otros. Por eso yo digo, estamos trabajando en eso para que la mentalidad aparezca. Y esto solo es posible analizarlo después de 15 fechas, después de decir, ah, es verdad, y ganaron, y ganaron, y ganaron, y ganaron, y ganaron. Bueno, así aparecen los equipos grandes, que después también son grandes porque ganan títulos. Siguiente pregunta, saludamos a Jesús García, de Vivo Sports. Adelante, Jesús. ¿Qué tal, profe? ¿Por acá? Saludarlo con mucho gusto. Y también preguntarle, desde el torneo pasado se habló mucho sobre que el estadio en el mes de 10 se pudiera hacer nuestro 14. Terminaron por ser de los mejores locales en cuestión de victorias, en cuestión de números, en cuestión de asistencia. Ahora, ya con lo que se ha visto en estos primeros dos partidos nuevamente de local aquí en casa, ¿se podría mencionar que la cancha del estadio en el mes de 10 puede ser la más peligrosa del fútbol mexicano? Es lo que queremos, es lo que queremos, de dentro para afuera. Que nuestro juego genere este orgullo y esta emoción en nuestra afición, que cuando venga, que esté contando los días para que Toluca juegue, que venga y que después haga su parte en las gradas, porque sin ellos también queda muchísimo más difícil. Pero yo sé que esto funciona siempre de dentro para afuera. Los responsables somos nosotros. Nosotros con resultados y divisiones traemos a la gente al estadio. Y fue así en el último torneo. En los últimos partidos estaban lleno y lleno y lleno. ¿Por qué? Porque el equipo también fue de menos a más. Entonces, pena ese último partido, que lo queríamos ganar mucho para subir a la tabla y para hacer el pleno en casa de victorias. Fue una pena que no pasó, pero el fútbol te da segundas oportunidades. Entonces, ahí estamos otra vez. Ya tenemos dos partidos, dos victorias. Y hacerlo todo para que continuemos así, pero con ellos. Con ellos apoyándonos ahí. Y repito, en los peores momentos. No en los buenos, en los peores. Ahí sí vamos a necesitar de ellos. Y sobre eso yo me quejo cero, porque ellos siempre están. Gracias. Sí, te pregunto a saludamos a Arvinia Fernández de TV Azteca. México, adelante. Ya, vamos, perfecto. Hola. Buenas noches. Los refuerzos que llegaron de muy buena manera en Toluca para este torneo, pero sobre todo preguntarle acerca de Pauliño. Un refuerzo de tal experiencia, con tal trayectoria, que al empezar muchas veces parece que pasa desapercibido, venir de uno de los clubes más importantes de Europa. ¿Qué tanto tener una pieza de esa magnitud y de esa importancia, a pesar de que apenas lo ha arrancado el torneo, es como tener una ventaja en contra de los rivales para esos momentos clave? Más que eso era mejorar la plantilla en diferentes zonas de la cancha, en diferentes sectores. porque sentíamos que necesitábamos más competencia en cada posición. Dos buenos jugadores generan una competencia extraordinaria, mejora tus entrenamientos y mejora, obviamente, el rendimiento de los dos. No dejar que los jugadores se queden pensando que este lugar es mío y yo no tengo que trabajar, no queremos nada de eso. Pauliño empieza por ser el más visible porque es el que está haciendo goles, ha hecho toda su vida por donde pasó. Lo que más me llama la atención fue donde él empezó, muy, muy, muy abajo, muy abajo, siempre con números y fue subiendo poco y poco en la calidad de los clubes y siempre marcando goles y siempre con números. Porque es su vida, su vida ha sido siempre esa y aquí va a continuar a ser, por eso lo hemos traído. Pero como en el último partido he dicho, para que Pauliño haga goles, el balón tiene que llegar, porque Pauliño no empieza a driblar jugadores de su área hasta la otra área. Entonces, más que Pauliño, lo que yo quiero es un equipo y un colectivo muy fuerte. Yo sé que si mejoramos la individualidad trayendo buenos refuerzos como has dicho y desarrollando jugadores, no jóvenes jugadores, todos los jugadores, desarrollando jugadores vamos a generar la realidad de pasar una idea de juego. Cuando ellos la perciban, cuanto mejor es la individualidad, cuando tú conectas las individualidades mejor es tu colectivo. Entonces, hoy es Pauliño, el último torneo hemos sido el mejor ataque de la liga sin un jugador que si no he hecho no sé cuántos goles. No, ha sido casi todo distribuido entre ellos y eso demuestra bastante lo colectivo que queremos que el equipo juegue. Por eso te entiendo, Pauliño es un jugador más del grupo, va a haber un día en que no va a hacer goles. Ya sé que lo van a matar porque no ha hecho goles, es normal. Pero Víctor, un joven que ha hecho un partido buenísimo y yo he dicho que este era el torneo para que él empezara a aparecer. Aún no sabía yo de la regla de los minutos cuando hablé de esto. Marcel, que está en un nivel como no había estado aún en el último torneo, en mi opinión. Entonces, están todos creciendo y eso se debe mucho a la competitividad que hay en el grupo. Los entrenamientos generan esto. Y nadie está sintiendo que, ah, bueno, este lugar es mío. Trabajen, trabajen y van a ganar su puesto por mérito. Última pregunta, saludamos a Andrés Islas de Fox Sports. Adelante, Andrés. Gracias, Mau. Renato, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo y tú? Gracias. Bueno, preguntarte específicamente por los dos jugadores. El primero, Maxi Araujo. Veíamos en otros equipos que les dan vacaciones después de Copa América. Maxi prácticamente regresa. No sé qué has podido platicar con él. Si quiere quedar, va a seguir en Toluca. Y el segundo, Bruno Méndez, que vemos que ya está en la convocatoria y no tiene minutos. Pero a ver cómo va su evolución y si lo pudiéramos ver contra Cruz Azul. Bueno, de Maxi, sí. Maxi, Brian y Alexis han estado fuera mucho tiempo y casi sin vacaciones. Así que después del partido de Cruz Azul vamos a darles unos días para que descansen. En especial que descansen esto, que es lo más importante. Una Copa América es de una enorme exigencia. Entonces, después del partido de Cruz Azul, eran para ser los tres, pero Brian fue llamado al partido de las estrellas, ¿verdad? Entonces no va a tener mucho tiempo. Pero sí darles ese descanso que es muy importante. Y Bruno, pues, está llegando. Bruno tiene que conocer el trabajo que nosotros hacemos en la línea defensiva. Es un trabajo detallista que tiene características importantes para nosotros, pero que no las ganas así, o mirando, o en video, como hemos trabajado. Él necesita entrenar y necesita percibir cuáles son las ideas para la línea defensiva. Que es la línea que tú tienes que coordinar cuatro jugadores y que un centímetro se falla, como el gol de Gallardo de Juanpi, un centímetro se falla, pues estás poniendo en riesgo todo el equipo. Entonces esta coordinación necesita tiempo y él necesita percibir esa idea. Es un jugador con mucha experiencia, a pesar de sus 24 años, es un jugador con mucha experiencia, con mucha calidad. Obviamente va a tener su tiempo, ya lo hemos puesto con el grupo en la banca. Pero paso a paso, porque como te digo, no es como poner un extremo o un delantero. Hay un trabajo de última línea que es muy importante y que si tú fallas puedes dar un gol al adversario. Entonces todo a su debido tiempo. Contento por tenerlo aquí. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias. ¿Son favoritos? Federico Pereiro responde y envalentona la afición de Toluca. El Toluca se prepara para disputar un encuentro importante este miércoles cuando reciba Mazatlán en el Nemesio X. Los Diablos Rojos buscarán seguir haciendo de casa una fortaleza y por ello irán a por su segundo triunfo consecutivo ante su gente en esta apertura 2024. En la antesala del partido el que palpitó la previa del cruce liguero fue Federico Pereira, que lejos de bajarle el precio al rival, advirtió a sus compañeros. Ya no enfrentamos en el amistoso, va a ser un partido muy cerrado. Ellos usan mucho las transiciones, entonces tenemos que estar todos alertas en defensa. Pero creo que va a ser un lindo duelo. Expresó el uruguayo en rueda de prensa antes de concentrar para el juego de la jornada 3 de la Liga MX. El zaguero fue autocrítico con la actuación de la última línea ante Juárez y aseguró que siguen trabajando para volver a lograr el arco en cero. En la solidez defensiva, obviamente siempre cuesta. El otro día éramos dos de la temporada pasada y dos que vinieron ahora. Entonces también lleva tiempo entenderse con los compañeros nuevos, pero lo vamos a ir agarrando y se va a conseguir como se consiguió el torneo pasado, aseguró el marcador central en conversación con los reporteros presentes. Fede Pereira celebró el hecho de volver a jugar nuevamente en el infierno tras la victoria ante Bravos y remarcó la necesidad de ganar siempre en esta condición. El torneo pasado nos hicimos muy fuertes de local. Perdimos un solo partido que fue el último, ahora contagiaré eso a los nuevos que llegaron. Que en casa tenemos que hacernos fuertes, hacernos respetar y usar ese apoyo de la gente a nuestro favor. Sostuvo el uruguayo uno de los más mimados por el entrenador Renato Paiva y una fija en la alineación titular. En cuanto al apretado calendario y el poco tiempo de preparación para el juego ante Mazatlán, el charrúa no puso excusas. El partido entre semana creo que tenemos un grupo bastante largo, tenemos varios jugadores por puesto y no creo que cueste. Hay que sacar la mayor cantidad de puntos posible para después ir con más confianza a la Lix-Cup. Afirmó al talentoso central que volverá a ser de la partida en la apertura, esta vez ante los cañoneros. Pereira fue claro en que Toluca se armó bien y que el objetivo es ir en busca de romper la sequía de títulos. Si somos favoritos, sin duda el club hizo un esfuerzo muy grande en traer jugadores de jerarquía, de peso a nivel mundial, pero no sé si favoritos. Lo que sí es que tenemos que cumplir con lo que exige la historia del club, que es pelear cada campeonato. Por último, inseguridad en Brasil casi termina con la vida del cuñado de Loan, futbolista de Toluca. El carro de Loan, defensa central de Toluca, fue impactado por un balazo este martes en Río de Janeiro tras un intento de robo. De acuerdo a distintos reportes brasileños, en el vehículo viajaba el cuñado del futbolista, quien resultó ileso. Antes de venir a México para integrarse en las filas de los Diablos Rojos, el futbolista dejó su rodado, un BMW X6, en el aeropuerto Galeau de la ciudad carioca. Dos semanas después, su cuñado fue a retirarlo y sufrió el atraco en su camino de vuelta, más precisamente en la autopista Lina Bermela. A pesar de tratarse de un carro blindado, la bala atravesó la carrocería e impactó en el asiento del pasajero. Aún no se sabe cuál fue el arma utilizada en el ilícito ni cuántos asaltantes participaron. El descargo de la esposa de Loan en redes sociales, minutos después de ocurrido el hecho, la esposa de Loan se manifestó con una publicación en su cuenta de Instagram. Allí posteó un video del vehículo y escribió, eviten ir al Río de Janeiro. Además, se mostró agradecida por el hecho de que su hermano no haya resultado herido. Gracias Dios por no permitir que no sucediera nada con mi hermano, el padre de mi sobrino, y por no permitir que mi hermana embarazada se sentara en ese banco. Finalmente, agregó, las vidas brasileñas no importan, la conclusión a la que llegué es que ellos están a años luz del gobierno, sálvese quien pueda. El Deportivo Toluca se alista para jugar el tercer partido del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX y el segundo encuentro consecutivo en el Estadio Nemesio 10 que se llevará a cabo este miércoles 17 de julio a las 21 horas. El rival es Mazatlán. Por su parte, los cañoneros buscarán en calidad de visitante su primera victoria en el campeonato. De momento, acumulan una derrota y un empate en dos jornadas disputadas. Cabe destacar que Joao Paulo Díaz Fernández, mejor conocido como Paulinho, ha cumplido con las expectativas del club y la afición de los rojos tras su reciente debut en México. Hizo goles en su primer partido y su estilo de juego en el ataque ilusiona. Desde el debut del cuadro mazatleco en primera división en el Torneo Guardianes 2020, ambas escuadras protagonizan, suman ocho choques en fase regular, con balance favorable para los escarlatas con cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. Además, las estadísticas favorecen al conjunto mexiquense sobre Mazatlán en el infierno durante el torneo regular. Registran tres victorias y una igualada. Lo más interesante es que el equipo local siempre ha goleado a los cañoneros cuando gana, y curiosamente los marcadores han quedado 4 a 1.